De leer cada guión, el revisarlo, el checarlo. Por, no sé cuántos minutos. Entre tantos contratiempos que han tenido últimamente, por fin la dinastía Rivera. Ha compartido una buena noticia a través de redes sociales. Juan Rivera quiso sorprender a su hermana, Rosy Rivera, al llevarle hasta su domicilio un reconocimiento por la serie de su hermana, Jenny Rivera. Juan Rivera dio a conocer que la serie de Jenny, llamada Mariposa de Barrio, fue una de las más vistas en la plataforma de Netflix. De leer cada guión, el revisarlo, el checarlo. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Juan publicó una parte del video donde podemos ver que él y su equipo llega a la casa de Rosy. Ellos querían darle esta buena noticia en persona. En esta publicación, el también cantante escribió como descripción lo siguiente. Un reconocimiento muy merecido, Mariposa de Barrio. Este reconocimiento es para ti, Rosy Rivera, porque te vimos leyendo cada texto, tomando decisiones y haciendo crecer. Más el nombre de nuestra hermana, haciendo que Mariposa de Barrio, fuera una de las más vistas en Netflix y lograra posicionarse de manera internacional. Sabemos que lo mereces, y aunque sea un momento difícil y haya dedos señalando, siempre habrá más almas buenas que estaremos aquí para levantarte. Te amo, Rosy Rivera, y estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Y sé que Chai también lo estaría. Como podemos recordarlo, desde hace algún tiempo la familia de Jenny Rivera está totalmente dividida. Los hijos de la cantante le pidieron a su tío Juan y a su tía Rosy cuentas claras en el manejo de la herencia que les había dejado su mamá. Ellos quisieron llevar esta investigación mucho más allá, pidiendo una auditoría. A la empresa Jenny Rivera Enterprises, ellos quisieron escalar a otro paso más, dando a conocer que ahora Jackie Rivera será la nueva albacea de la herencia de Jenny. Los dimes y diretes entre los hijos de Jenny Rivera y sus tíos, incluyendo también a su abuela, no se han hecho esperar. Ya sea en redes sociales o en entrevistas en vivo, en diferentes programas de televisión, ambos bandos se han dado con todo en este gigantesco contratiempo, el cual hasta este momento parece que no tendrá un fin cercano. Por esta razón, Juan Rivera no quiso guardarse para sí mismo esta especial sorpresa que le hizo a su hermana Rosy. El reconocimiento fue llevar a cabo Mariposa de Barrio, a ser uno de los proyectos más populares en la plataforma internacional de Netflix. En este video podemos escuchar como Juan claramente dice, no importa que digan de ti, ¿acaso este es un indirecto para sus sobrinos? A lo largo de este corto pero muy significativo video, podemos ver como Juan y su equipo Llegan a la casa de Rosy para entregarle una placa de Mariposa de Barrio. Enmarcado se puede ver el rostro de la cantante Jenny Rivera. En todo el video podemos ver a una Rosy completamente emocionada, a tal grado que ni las lágrimas se pudo aguantar. Varios internautas aseguraron que Rosy tiene un alma tan buena, que incluso se detuvo a saludar y agradecer a todo el equipo. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.